Música Me da igual Cantar siempre que La plaza nueva Pasar Nuestra callecita Tan estrecha Quiero ser Un vagabondón Tapado por estrellas Que alumbre Mi ciudad Me senté Que una plaza llena De colores Ya pide Es su alma Que deja las flores Quiero ser Un vagabondón Tapado por estrellas Que rumble Que rumble Mi ciudad Recorre Se enteros Del paquete María Luisa Y mirar Quiero a vos que se le ve Con la brisa Compartir En la noche Un momento Compartir En el silencio El deseo De vivir Y jugar Y jugar A ser paloma que Cusa Triana Seré Seré Jardín Entre narajos Blanco Te sale Compartir En la noche En la noche Un momento Compartir En silencio Y el deseo De vivir Me da igual Que antes Siempre creer En la noche 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 Gracias. La más bella historia de amor, que todo es libre, es un ánimo de amor, que se llevó al viento pintado vivo, ánimo de parte, ánimo pudo, no hay nada más bello. Que es lo que nunca he tenido, nada más he amado, que es lo que perdí, perdóname si, hoy busco en la arena, esa luna llena, que es lo que nunca he tenido. Si alguna vez fui yo a mi enamoré, lo aprendí de tu enamoré. Si alguna vez me fui yo a mi enamoré, lo aprendí de tu enamoré. Muchas gracias.